Luego de la captura de John Luis Hidalgo Burgos, alias Chocolate o Manuel, cabecilla de la organización criminal Las Vegas, que delinquía en las regiones del Nordeste y Magdalena Medio, se ubicó y judicializó a 41 delincuentes, entre ellos dos menores aprendidos que estaban bajo sus órdenes. Hicimos un operativo por cielo y tierra donde utilizamos un black hop para especialmente acorralar todas estas personas que se dedicaban a diferentes delitos en el Nordeste antioqueño. Si estamos concretamente hablando de que las 39 personas capturadas son 30 hombres, 9 mujeres y dos menores aprendidos. Los Hildos y los Agudelos, familias conformadas por hasta seis personas que hacían parte de la banda Las Vegas, que recibían ingresos derivados de ilícitos por más de 2.160 millones anuales. Cada clan ganaba 5 millones de pesos mensualmente, mediante la modalidad de venta de menudeo de perico, bazuco y marihuana. Sumado a esto, tiene una renta de 1.030 a 20 millones anuales, producto de las extorsiones. Importante señalar que durante los últimos dos años habían asesinado a 17 personas, entre ellos nuestro patrullero Luis Fernando Tejada Aguiar, que falleció lamentablemente el año pasado por una acción criminal de esta banda y especialmente alias Orejas, quien es el sicario principal de esta estructura. Igualmente se dio la captura al jefe de sicarios conocido como Félix y al cabecilla de la banda El Mocho, quien tenía enlace directo con el capo Chocolate o Manuel. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte, tráfico o fabricación de estupefacientes, homicidio, desplazamiento y lesiones personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!